Bien, en la ciudad de Roldán charlamos con Damián Leguizamón, coordinador del Joan Tennis y Paddle Center, que nos cuenta de este presente que están atravesando. Están trabajando con una cantidad de entre 80 y 90 jóvenes que eligen el predio para aprender este deporte. La verdad que muy contentos. La verdad que el desarrollo de la escuela viene muy bien, tanto como los chicos que están jugando nacionales e internacionales, torneo COSAT, se juega ahora esta semana también, así que la semana que viene y la próxima se juega nacional y COSAT. La verdad que varios chicos con postulados para el sub-10, para ir al próximo nacional también, que bueno, ahora se juega este fin de semana el torneo sub-10, el que clasifica a los chicos. Y también tenemos en Roldán un torneo abierto, donde juegan los chicos que tienen la proyección a jugar torneos, tanto nacionales como torneos regionales. Así que bueno, mañana el fin de semana somos sede, y bueno, la escuela viene súper, súper crecida. La verdad que entre 80 y 90 chicos, varias participaciones de chicos en torneos importantes. La verdad que venimos muy bien. Tenemos una escuela de chicos de sub-10, sub-8, que la verdad que se les nota que juegan muy bien. La verdad que estamos muy ilusionados con esa camada de chicos. La verdad que es una camada muy linda. Y bueno, la verdad que súper contentos. ¿Qué es lo que caracteriza a este lugar también? Y bueno, la verdad que la familia, los valores que tratamos de explicarle a los chicos, a los padres, el cómo transmitirse a sus hijos, o cómo llegarles después de un partido, después de una parte de emoción, yo creo que ahí es donde estamos trabajando muy duro. Los valores, lo que implica el deporte, si es buena, si es mala, en cómo comportarse ante alguna cuestión que pase que no podemos manejar. Tratamos de que los chicos se hagan amigos entre ellos, y aunque sean de otro club, entender que están compartiendo un deporte con nosotros y nada más. Tratamos de hacer mucho hincapié en los valores humanos, más que todo. Esa sería tu metodología, ¿no?, como profesor ante los chicos. Bueno, y la metodología nuestra es tratar de ser lo más técnico posible. Nosotros nos gusta trabajar mucho sobre la técnica, sobre cómo golpear cada bola, las variantes, y bueno, desarrollar más que un chico ganador, un chico que juegue bien al tenis. Hay distintas formas de juego, pero bueno, a nosotros nos gusta que los chicos se note que tienen una buena técnica, y que, bueno, más allá de si ganan o pierden, que lo puedan pasar bien. Damián, cambiando de tema, me decía fuera de micrófono que, bueno, realizaron acá en el predio un torneo Super 8. A ver, contanos de qué se trata y cómo fueron los resultados, cómo ha sido todo. Bueno, el fin de semana se jugó un torneo de pádel, e hicimos un Super 8 de tenis también, donde invitamos el torneo Fútbol en Invitaciones, ganó el torneo Martín Bucle, que es un chico que está jugando el torneo a nivel profesional, Future, estuvo en tres cuadros principales de ATP, y la verdad que, bueno, es un placer que vengan chicos de ese nivel, donde ya se están proyectando a meterse dentro del ATP. Fue el campeón. Me tocó a mí jugar la final con él, la verdad que venía hace tiempo entrenando, pero bueno, me pasó por arriba, pero son profesionales. La verdad que la pasamos muy bien, lo disfrutamos mucho. Se hizo como una exhibición de ocho jugadores, donde los chicos de nuestra academia pudieron estar dentro de la cancha. El Ball Boys es una experiencia nueva, donde tratamos de que los chicos ya empiecen a familiarizarse con lo que es un torneo profesional, con juez de silla, con Ball Boys. Y bueno, eso le da un entorno a la academia que la verdad que fue una experiencia hermosa para todos. Por último, Damián, me decía de la gran cantidad de chicos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué eligen los chicos venir a aprender el tenis? ¿El tenis es un deporte, digamos, también muy popular? El tenis es uno de los deportes individuales que da una razón por la cual uno puede compartir con compañeros sin contacto, sin una agresión física. Se la pasa muy bien dentro y fuera del torneo. Entonces, yo creo que los chicos que empiezan a jugar y empiezan a tener una pequeña competencia, se encuentran con muchos amigos y se dan cuenta de que no es un deporte individual, sino que también es un deporte donde jugamos individualmente, pero compartimos muchas cosas con los compañeros, con los rivales, con los compañeros de otros clubes, digamos. Entonces, yo creo que eso es lo más lindo. Y después, bueno, lo más importante de este deporte es las sensaciones que da cuando uno gana o cuando uno pierde esa energía que te genera el estar delante de una competencia. Yo creo que es algo muy lindo. Aunque uno está muy nervioso antes de jugar o cuando pasa que no nos llevamos la victoria, pero la verdad que es una sensación hermosa de estar compitiendo y de jugar uno mismo. Ser responsable de lo que pase.